¿Qué andas mi Diego? ¿Cómo estás? Bien, mis ataquillas en Juárez, listos para mañana un evento más de boxax. Oye, ¿ya visitaste la arena o todavía no? Todavía no he ido, ¿tú ya fuiste? No, tampoco, fíjate, me voy a dar una vuelta al ratito para ver cómo va la iluminación. ¿Ya viste que por ahí anda Mariale? Ya, aquí anda Mariale y Luciana. Vamos a platicar a ver qué nos... Vamos, vamos con ellos. ¿Y no has ido a la arena entonces? Todavía no, pero al ratito nos echamos la vuelta para ver todos los detalles. Entonces, fíjate que vamos a trabajar con la televisora local a ver qué tal nos va. Perfecto, pues aquí me voy a sentar para echar la plática aquí con Mariale, Diana, Alex, Felipe. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. Con calorcito, solecito, pero bien. Nos sentamos en el mero sol. Mariale, ¿listas? Sí, ya lista, fíjate, emocionada. Un año ya sin pelear, pero pues contenta también porque voy a compartir función con una boxeadora que yo admiro mucho. Yo no porque esté aquí la bonita Fernández, pero siempre le he admirado mucho esa perseverancia y yo sé que le va a llegar el título mundial pronto. Bonita, pues ya a pelear en casa una vez más. Muchas gracias. Sí, bueno, vamos a hacer un buen trabajo. Yo creo que hemos trabajado bien. Y sobre todo que traigan estas carteleras de que haya boxeo mixto de mujeres, de hombres, peleas internacionales, de afuera los visitantes, los peleadores y que sigan promoviendo el boxeo como lo están haciendo hasta ahorita. Ah, perfecto. Alex, ¿qué nos cuentas? Pues nada, muy contento porque se presta la coyuntura de que es el mes de la mujer. Tenemos dos peleas de mujeres muy interesantes. La bonita que ya tiene mucha experiencia y que, como dice Mariale, te va a llegar la oportunidad. Bueno, ya te llegó, no la has ganado, pero te va a llegar. Yo sé que tienes la capacidad para ser campeona y Mariale pues empezando. Y aparte con la doble faceta. Ya me imagino que quisiera estar en tus zapatos, Mariale, porque yo hacía el comentario de que... Es cuando comentas el boxeo, le encuentras las fallas a los... Está tirando mal el llave, está haciendo mal esto. Y ahora toda esa gente que te ha escuchado, pues va a poner los ojos en ti y va a decir, bueno, pues tienes que hacerlo bien. Es un doble compromiso. Hay que aguantar, vara. O sea, yo sé que estando ahí me van a criticar y luego más ahora con este trabajo que tengo de estar criticando y analizarlo, como bien lo dices, pues ni modo. Hay que saber aguantar y al final pues también se aprovechan esas críticas para mejorar. En todo momento se aprovechan, siempre, siempre es aprovecharlo todo. ¿Qué dice Faxal Felipe? Bueno, aquí estamos muy emocionados de estar aquí en esta cartelera en Ciudad Juárez. Primera vez que llegamos aquí a esta bonita frontera. Y muy emocionado porque pues la verdad yo he visto muchas de las peleas de Bonita Fernández en televisión y por fin se me hace verla en vivo. Y ahora también a Mariala Espinosa que obviamente la hemos visto por la cadena de ESPN. Ahora tenemos la oportunidad de verla en otra faceta como boxeadora. Está padre, ¿no? O sea, celebrar un poco el boxeo femenil. A ti que te gusta mucho el boxeo femenil, ¿no? Sí, a mí me encanta. De hecho, estábamos platicando ayer con Alex y con Diego de que el boxeo femenil es como un niche del boxeo. No, no a todos les gusta, pero los que sí les gustan y que sí lo siguen son apasionados a él. Y yo me siento un fanático apasionado del boxeo femenil. La verdad me hizo la pregunta, creo que Diego, que si me gustaba más el boxeo femenil que el masculino. Y me hizo pensar y ahorita pensando, le bien, yo creo que sí, me gusta más. Creo que se entregan más a la pelea la boxeadora. ¿Ustedes como boxeadoras, qué piensan, qué consideran? ¿Que sí se entregan más o que es igual, es parejo? Yo pienso que también es la garra mexicana que aún atraemos. Muchas veces, aunque no podamos más arriba, pero el orgullo, ver a la gente que te apoya te hace sacar el extra. Pero yo creo que somos un poquito más agresivas. Vamos a lo que vamos, sin tanto estudio, sin tanto nada, a lo que vamos y que se muestre quién gana y quién es la mejor. ¿Cómo llegaste tú al boxeo? Ahorita me contestas. Yo tengo familia de boxeadores, mis dos hermanos, mi hermano mayor ya es ex boxeador retirado. Mi hermana también está peleando también. Entonces, por ahí, por ese lado empecé a boxear. Me gustó, me quedé y se convirtió en la vida. Tradición familiar. Yo fui nadadora 10 años de mi vida, competía y todo. Ya no me gustaba. Mi papá me llevó un gimnasio de boxeo, pero lo hacía recreativo. Y después pasé por una depresión muy, muy fuerte y me anclé al box y me agarré tanto de ahí que terminé siendo peleadora profesional. O sea, solamente para sacar la malilla, como decimos por ahí, ¿entraste? Sí, pues para tratar de salir adelante y luego te van poniendo otras trabas en el camino. De hecho, ahora me ha ayudado a sobrellevar la adicción de un familiar muy cercano. De hecho, mi shorts ahí atrás dice ludopatía, una adicción muy fuerte. Y también es una forma de decirle, pues si yo estoy luchando aquí arriba del ring, tú puedes también. Allá va. Se me quiebra la voz poquito. Sí, es que es todo el entorno que hay alrededor de una, va la expresión de una pelea de boxeo, femenil o varonil, que la gente no sabe. Y qué bueno que existen estos momentos para poderlos decir. Como decíamos siempre, uno pierde la capacidad de asombro. Nosotros las vemos y las vemos normal ya, pero la gente no. Entonces este tipo de cositas y esto que cuentas es muy interesante porque la gente se adentra un poquito más a lo que hay detrás. Detrás de la mujer que comenta, detrás de la mujer que se sube a disputar un título del mundo, de la que se sube a disputar su tercera pelea profesional. Siempre hay algunos detalles que son interesantes saberlos. Yo no sabía eso y la verdad es que sí llega. Son momentos que, o son cosas que llegan muy bien y que yo creo que te hacen sobresalir más. Me imagino que cuando te subes, te subes con una estamina y una adrenalina al 100. ¿No? Al 200. Pues sí, fíjate, esta va a ser pues la primera vez que voy a estar televisada. Y ya con este familiar tengo mucho tiempo que no hablo por la misma condición de la adicción. Pero sé que lo va a ver por televisión y espían, imagínate. Y va a ver ahí atrás que yo sigo pensando en que puede salir adelante. Y aparte tienes mucha porra por todos lados. Pues no sé qué tanto en Juárez, pero yo a todos los que vi en el mensaje les decía, van y me gritan, van y me gritan. A ver si se me pega la de la bonita, que ella sí trae muchísima. Sí, no, no, y vemos en las redes sociales, te mandan saludar de Chile, de Uruguay, de Crisnamus también te manda saludar. Sí, sí. Digo, qué bueno, yo digo, me hace más interesante, no sé cómo lo veas tú, Felipe, que tenga una mujer esa doble labor, doble faceta. Sí, es muy interesante. De hecho, lo tocamos anoche también en esa plática que tuvimos, que la mujer a veces no solo es boxeadora, pero es mamá, es hermana, es hija, es muchas cosas y todavía se suben al cuadrilátero y hacen lo que tienen que hacer adentro del ring, ¿no? Entonces es muy interesante el trabajo de Mariale y pues también Diana Fernández, que me dice que es entrenadora de boxeo también afuera del cuadrilátero, ¿no? Y pues yo creo que hay mucho que demostrar, no solo adentro del ring, pero también afuera del ring con lo que mencionas de tu familiar, ¿no? Entonces yo creo que mañana en la noche va a ser una pelea, digo, una función muy interesante. No sabía ese dato, Diana, que eres entrenadora también, cuéntame un poquito. Sí, también tenemos ahí un grupo de, no fue de boxeadores, sino de gente que quiere ir a sudar un poquito, que quiere moverse, que quiere bajar de peso. De repente colaboramos junto con el municipio en hacer campañas también para ayudar a salir a los jóvenes de las adicciones. Hemos ido a centros penitenciarios también, logramos sacar a un boxeador después de que salió, se hizo un boxeador profesional también. Entonces ahí influimos un poquito y hemos trabajado también duro por esa causa también, de poder sacar a los jóvenes de las calles, de las drogas, de la manera que podemos. Pues muchísimas gracias, quisimos de verdad agradecerles el nombre de Diego, de Felipe, Zeta, Mariale, Diana, que ya se hayan tomado este momentito. Sabemos que ya en este momento ya deberían de estar descansando, mañana tienen un compromiso importante, pero sí era importante que nos facilitaran un momentito de su tiempo para poderle decir, expresar todo esto a la gente. Y la verdad, pues yo me siento muy contento. Están inaugurando, o sea, les necesitan la, como dicen, la patadita, ¿no? De bienvenida, es el primer programa que vamos a hacer y la verdad muy contento y qué bueno que hayamos tenido un par de madrinas de la calidad de ustedes. Muchísimas gracias. Sí, ya nomás para que inviten a la gente a que nos hicieran la función mañana. Claro que sí, los invitamos este 25 de marzo, Gimnasio José Neri Santos. No se pierdan estas grandes peleas, tanto la mía como la de Mari, porque yo creo que el boxeo femenil es digno de verse y de representarse y de hacer que también la gente de Juárez sea de boxeo y te va a apoyar. Esperemos, esperemos que sí. Y bueno, también va transmitida por ESPN a cargo de mis compañeras Cris Namuz y Ceci Comunales, excampeonas mundiales, que también son dos mujeres referentes en el boxeo allá en el sur. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias Felipe. Gracias a ustedes, gracias a todos por vernos. Y nos estamos viendo la próxima semana en otro capítulo más de... ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.